¿Qué ha pasado? Parece que sea un interrogatorio esto Muy buenas amigos Cortarrolleros Hola Hoy tenemos a Sergio Y bueno Presente Bueno amigos Vamos a explicar un poco que vamos a hacer hoy ¿Quién quiere contar a nuestros amigos que vamos a hacer hoy? ¿Quién? ¿Yo? Bueno Pues mira, hoy vamos a hacer un video especial que todavía no hemos hecho No hemos hecho ningún reto ¿Y el reto en qué se basa? Sergio En taparse los ojos Y el del medio da completamente la boca a desalto Y tienen que adivinar qué es El del medio les dará la comida y ellos con los ojos cerrados tendrán que saber lo que es y el que lo acierte se lleva un punto Así que a la de tres ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? A mí me da mucho miedo Una, dos, dos y tres ¡Dentro vídeo! Pues aquí tenemos para taparle los ojos Se los vamos a colocar primero a Estradama ¿Eso qué? Suena a una bolsa, ¿eh? Eso suena a madera Me siento gilipollas Me siento gilipollas Me siento gilipollas Aquí tenemos Si me has tapado están los oídos Aquí tenemos lo que va a empezar Y no pueden hablar Hasta que yo me lo diga Así que... ¡Abra la boca, Iris! ¡Abra la boca! No digáis nada No digáis nada No digáis nada Digustarlo Oye, ya sé que es Bueno va, pues ya podéis decir que es ¿Qué es? ¿Quién empieza? Tú, Iris Una nuez Una nuez Vale, ¡un punto cada uno! Vamos, vamos por lo siguiente Eso suena a fiambrera, eh A tapa de los chinos Next Abre la boca Abre la boca Mira más que me gusta Bueno, ¿sabéis lo que es? Decid Cebolla Un punto cada uno, van dos, dos Vamos, vamos Vamos a por la siguiente, va Vamos a ver si les calma el licor de la cebolla Abre la boca ¿Qué es? Queso ¿Sí? Pues ya llevan tres de tres Pues no Te equivoco, te equivoco, no sé Así que vamos por el siguiente producto No, si es tierno o el viejo, yo no lo sé eso Abre la boca Cosas facilitas, eh Ya sé qué es Espera, no digas nada, Sergio, que los degusten ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué es? Una mano ¡Cuatro de cuatro! Pues vamos por lo último Y ya se acaba mi parte Miedo me da a que le toque Y ahora va Sergio Lo peor para el final ¿Abre la boca? ¿Abre la boca dulce? No lo sé Abre la boca Igual pica, eh Ya sé qué es Espera, espera A Iris que deguste ¿Qué es? Un rollito dulce Un rojo Pues bueno, se la voy a dar por validad a Iris Entonces, cinco de cinco A ti también Cinco de cinco, amigos Lo han adivinado todo Bueno, amigos Ahora es el turno de David Au Que le toca ponerse en mi sitio Aquí lo tenemos poniéndose ya No vale trampa Espérate, que no me ha claro Sí, no está clara Visítalo Joder, a uno No, pero no vale ver por debajo No veo por debajo No veo por debajo Cuidado que pago las gafas aquí Hablando un pantas Soñando un oro He de pirata Si no es por una osa ¡Ole! Vale Pues entonces Voy a hacer mis cosas Ahora, ahora y te ves ¡Wooon, chavo! Bueno, amigos Cortarrolleros Tenemos que un punto de vídeo Pero a mí ya no me está gustando nada Porque no duele una botanía Y ahora Mira, ahora ¿Sabes cómo me siento? Como un tarde ¿Tú qué te contó un chiste? ¿Tú sabes qué le diste? Una tortilla Un tenedor ¿Qué le diste? No me pinches Que tengo más huevos que tú Empezamos Con la primera cosa ¿Me da? ¿Te cambias la boca? ¿Qué? ¿Es duro? Yo no lo sé ¿Puedo? ¿Iris? Sí Tomate cherry Muy bien Uno de uno Empezamos ¿Verdad? Hostia Hostia Ya no me da Además si lo hubieras podido Todo un chorrito de aceite y sal No me gusta la cinta Con la segunda Ya me está empezando a picar el cuervo Mira toda la cámara Pues la que esperen Es que tiene que aceptar A ver, para que lo vean bien O pasta O líquido A ver, otra ¿Alguien no te ha ido agua de líquido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aaah! No sé lo que hago Hostia ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Ajo! 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 ¡Chicas! ¡Algo para tirarlo! ¡Chicas! ¡Hoy no me lo dejéis! ¡Algo para tirar el ajo! ¡Aaah! 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 ¿Pan? ¿Qué crees que es Iris? Yo estoy... Yo estoy... Yo... Yo lo puedo decir. Iris? ¡Pero que es milo! Yo creo que es pan. No es la moya. pero es que con el APO no tengo ni puta idea de lo que es ese es el problema va voy a quitarme el pan muy bien el pan 3 de 3 pan normal o pan mismo estaba llena 3 de 3 bien, bien, bien ahora vamos con la cuarta cosa 4 me quitamos no era el cuarto yo creo que es el objeto tengo tantas explosiones dentro de la boca que no se lo que es es cebolla es cebolla 4 de 4 chicos nos queda uno nos queda uno cuidado que esto es grande espera, espera espero que no te guste Iris te toca espera 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 yo también creo que espera 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 5 decimales chicos que difícil lo tenemos que difícil lo tenemos que me pasa a Iris Bueno amigos, mira Miedo me da la señorita Cortarrollera Iris Lo que nos ha dado, porque nos ha dado un vaso Que yo no sé de dónde voy a subir, igual es por arriba, acá abajo Que a la izquierda, a la derecha, para adentro, a la adentro Pero no lo sé, eh Miedo me da, y encima dice que ha traído cucharitas ¡Hostia! Huele raro eso, eh ¡Hostia lo que está sonando por ahí! Nos va a hacer el Cola Count Challenge Aquí tengo un perro a mi derecha ¡Hostia! Bueno, 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 os dejo hasta que lo toquéis y todo ¡Hostia, a ver si tiene pelo! ¡Hostia! ¡Oh, qué será, qué será! ¡Eso es pasta de dientes! ¿Qué será, qué será? ¿Es pasta de dientes? ¿Un tubo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es un tubo de pasta de dientes? ¡Hostia! ¡Qué será! Yo dije que para el reto no traigaos cosas Si no volvemos a ver más vídeos es porque estamos envenenados Vale, os voy a dar Como tengo que dar una cucharita primera a uno Y luego otra a otro Por favor, aguantaros lo que es hasta el final ¿Cómo? A ver si va a ser wasabi Te vas a abrir la boca ¡Así Vale, está escupiendo y todo Arre set Vale, yo no quiero eso, eh ¡Qué cabruna! ¡Y aquí me ha puesto un montón! ¡No! No he chupado nada ¡Ya! ¡Hasta notado! ¡Hame la boca! ¡Ese sabe! ¡Ah! ¡Eso le fía! ¿Qué podéis decirlo? Le fía Yo estoy entre wasabi o mostaza picante Yo digo la va vacía ¡Vas a diálogo! ¡Alecía! Es que sabe alecía Pues no habéis la mañana bien ¿A mí te decides por alguna? ¿Por alguna de las dos? Sí ¿Wasabi? Punto para la misma ¡Bien! Ya le viene cuando yo intento ver esto Hará algo que esté bueno para quitarle un lápizón ¡Eh! pero por favor sí chica por un poquito ¿Algo que está bueno? Esto es lo que probé ya en el chino que no podía ver ello Y a los ojos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! Que los... Sabía yo que no los iba a poner a mí Esto ya está sudando Luego cámara lenta y... …pasında con la v contrverse Así es lo que lo puedo No perdí Me damos algo bueno ¡A mis loca! Y a mí que en picante luego me encarcar. ¡Soy detenido! ¡Me em education! ¡Me has manchado! ¡Pica! No hablo Sergio yo creo que yo creo que pimiento para mí es cebolla es una mezcla de pimiento yo tengo una cebolla rinunce tampoco es pero es con un sabor raro te huele como a flores huele a flores pero no a flores y chale a flores yo creo que es una cebolla ¿ya? ¿os dais por mentiras? si ¿tu? ¿necesas algo? yo me doy por aludido jengibre señores y hasta lucha no canales mira va a manchar la camiseta y todo ¿qué haces? es una bolita ¿me le has enseñado la cámara que ves? si como gomitas de esas que se pone de arandela en los juguetes si algo con wasabi esto son uñas jajajaj esto son algas vale no se que es me rindo vale nada tu dices algo es que es que picaba ay pongas mucho si pica por favor no pongas mucho que no Por favor, Arantxa, a tu novio, vea cosa. Ay, huele a pasta. ¿Es pasta? No. Ay, no es pasta. No, no, no. Si callas bien. Bueno. Ay, tía. Yo no me da. Oye, esto... Yo sé que es. Dame la boca. Oye, esto... Pues yo también sé lo que es. ¿Puedes decir que es? Si, si ya lo sabéis. Coco, es mazapán. De esos de Navidad. Justo para la vi. Coco de Navidad. Y ahora... Estoy enseñando en cámara. Pero claro, el mazapán ahí lleva el coco. Claro, pero el coco no deja el mazapán. No, el mazapán, mentira. El mazapán lleva al vendrá. Pero hay uno de coco. No. Bueno, chicos, aquí tenéis el siguiente reto. Que voy a abrirlo y así lo... El último. Pero bueno, ya sabéis todos que he ganado. No, nada. El desempate con ella. Y ahora... Lo último. Me encanta más por David. A ver la boquita. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Aquí el perrito. A ver, perrito. A ver, a ver, a ver, a ver la boquita. El avioncito. Para matar el picante. Yo sé que es. Yo sé que es. Yo sé que es. Es un potito de plátano, de fruta. Un potito de fruta. Bueno, va. Lo doy por valido. ¡Bien! ¡Choco, choca! Era cuatro. Un potito de cuatro frutas con avena. ¡Choca! No te veía. No te veía. No te veía. Tienes el bajo destapado. Amigos, ahora vamos con el desempate. ¿Quién de ellos dos ganará? ¿David? ¿O quién? ¿O Iris? ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Un desempate, amigos míos! ¡Cortarrolleros! Estamos aquí, Iris y David Bartos para desempatar. Y solo tienen una oportunidad. Y si vuelven a empatar, lo siento mucho, pero el resto quedará en tablas. ¡Ah! ¡Mira, fábrega! ¡Fábrega! ¡Viva esta, chuta! ¡No! ¿Así, Sérgio? Sí. Vale. ¿Qué cuida es eso? Ya sé lo que es. ¿Qué es, Iris? ¿Una galleta? Me voy a arriesgar. Es que me tola mucho el... Me voy a arriesgar. Para mí es una galleta de esas saladitas. ¡Ah! En una caja de sas o en un sobre de estos como el tup El tup Pero no vale, no vale, no vale Es una galleta Yeeeee, hemos quedado en tablas, choca En este vídeo de hoy hemos quedado en tablas Pero supongo que haremos más retos de comida, ¿verdad? Eso es Y bueno, para ser el primero yo creo que La que se ha llevado el mérito ha sido Iris, ¿eh? Que nos tenemos que vengar En el próximo vídeo nos vamos a vengar Pero nos vamos a ir al sitio más picante Para traer todas las comida Porque la cabrona nos ha hecho sufrir, ¿verdad? He de decir que luego he probado yo el wasabi Pensando que les había puesto poquito Y se me han saltado hasta los lagrimones Y yo estoy acostumbrada al wasabi Y doy fe de ello, ¿eh? Y doy fe de ello Bueno, así que lo siento Nos vamos a vengar tranquila Amigos míos, suscribiros aquí abajo ¿Qué más? Dale a la campanita Y dale a like Y si quieres que hagamos algo que a ti te apetece que hagamos Pues solo lo tienes que dejar en comentarios Lo leeremos, te contestaremos y lo haremos ¿Verdad que sí, chicos? Eso es Bueno, recordad Tenemos Instagram que es ¿Qué más? Tenemos Twitter que es ¿Qué más? Y tenemos Facebook ¿Qué más? Separadito, ¿eh? No os olvidéis Corta Rollos Bueno Corta Rollos No, rollos No, rollos No, rollos No, rollos Como yo siempre digo Cortarrollos Siempre improviso No No Cortarrollos Cortarrollos, amigos Nunca deja de sorprendernos Hasta la próxima Mua 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 ¡Gracias!